1, 3, 4 horas ¿De qué lado te pusiste la de COVID? De la izquierda ahí Dale que voy a poder Mira para allá Mira al chico No, 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 no Vamos a otra De un lado y de otro Así después Ahí está Pero muy bien Qué bien se porta ese nene Vamos por otra Del otro lado Pobrecito Del otro Pero es un machote mamá este nene Ahí flojito Bájame el brazo Bájalo Eso, bien bajito Ahí está Listo Muy bien Vamos a la última Y no podemos más Son cuatro La última 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 Un ratito Ya está Ya está Un ratito Un ratito Ya está Un ratito Así es